No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Forcielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Salió el sol, un gol, prime la boca y el alcohol Emprendelo Oh, 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 oh To' se salió de control Y síguelo Oh, 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 oh Ya no le va a Prebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Síguelo Se salió de control No le va a